Electricistas, ¿cómo están? Buen día. Vean, en este servicio nos reportan un alto consumo. Ahorita nosotros vamos a verificar que el equipo de medición esté correcto o en dado caso, si está mal, también reportarlo. Pero nosotros, con este equipo, podemos obtener prácticamente cómo es que funciona el medidor. Aquí traemos nuestro equipo de Hioki. Vean, vamos a hacer la prueba con la carga del usuario. Ni vamos a destapar el medidor. Aquí peleé un poco los cables y los conecté. Y aquí ya nos está dando los valores. Si ustedes pueden ver, aquí nos da el factor de potencia, el voltaje, el amperaje, los kilowatts. Y con estos valores y apoyándonos de un cronómetro que tengo aquí a la mano, aquí el medidor nos va a dar un pulso. Con esos valores nosotros prácticamente podemos obtener qué tal funciona el equipo. En este caso el medidor está correcto, por lo que probablemente por adentro la instalación esté haciendo un pequeño falso o tenga algún contacto a tierra que hace que...